No es porque el luchador esté sobrevalorado realmente, sino porque a nosotros no nos simpatiza. ¿Qué pasó mis luchamaníacos? ¿Cómo están mis panas, mis cuates, mis amigos, mis compadres y como se diga, en sus países? Ayer hice un post en Instagram y obtuvo bastantes comentarios. Y muchos me escribieron al inbox y me dijeron, hey Santos, tú hiciste la pregunta, pero nunca dijiste tu opinión. Es cierto, es válido. Así que por eso decidí hacer este video así, para por lo menos que ustedes conozcan un poquito de lo que yo pienso. El post fue, describe en una palabra a Becky Lynch. Sencillo. Muchos, muchos obviamente mostraron su apoyo y dijeron, sí, merecida, campeona, etc. Pero muchos otros dijeron, sobrevalorada. No hay ningún problema. Yo siempre he dicho que cada persona tiene su opinión. Y eso siempre lo reitero en mi canal, en mi cuenta, en todas mis redes sociales, porque es así. Sí, realmente la verdad para mí no es la misma verdad para ustedes. Todos pensamos diferente, pero yo quiero por lo menos hablarle un poco de por qué. Porque me parece que estamos entendiendo mal, estamos entendiendo mal el término de overrated o sobrevalorado. Creo que es por la desinformación que obviamente se consigue en muchos medios y no conocemos muy bien qué es lo que significa eso. Cuando yo le pregunto a las personas por qué tú dices que Becky Lynch es sobrevalorada, no porque ese personaje de ella da asco. Ella no tenía que ser campeona, etcétera, etcétera. Y bueno, señores, tengo que serles sinceros. Los personajes de WWE no están hechos para Latinoamérica. Ténganlo claro, ténganlo claro de salida. El personaje de The Man en Latinoamérica no se entiende. Y cuando ustedes van a cierto medio que casi siempre son niños o no tienen una madurez o no entienden la idiosincrasia o la cultura de Estados Unidos, lo entienden como se entiende en su país. Si ustedes entienden que a una mujer le dicen el hombre en su país, sería porque es lesbiana, porque es por cualquier cosa. Entonces comienzan a decir ella sabe quién es lesbiana, sabe quién no sé qué, ese personaje de homosexual. O sea, comienzan a hablar bullshit que realmente no viene al caso. Señores, yo lo expliqué en un video hace mucho tiempo, cuando recién inició el personaje le dije, en la cultura de Estados Unidos se maneja mucho el término The Man cuando tú quieres decir que tú eres el mejor en algo. Estamos claros totalmente que Becky Lynch no es la mejor, no es la mejor performer, no es la mejor en el micrófono, pero hay algo que no se puede negar y es que es su momento. Es su momento y se lo ganó. ¿Por qué? Porque desde los 14 años ella estuvo luchando por llegar, como cualquier otro luchador, estuvo luchando por llegar a donde está en este momento. Y eso no le va a durar ni siquiera un año, señores. En un año yo estoy muy seguro que Becky Lynch ni siquiera va a tener ese personaje. O sea, pero nosotros hemos tomado la costumbre de cuando a nosotros no nos gusta un luchador, ya de una vez decimos ese tipo o esa mujer está sobrevalorada, porque a nosotros no nos gusta. No es porque el luchador esté sobrevalorado realmente, sino porque a nosotros no nos simpatiza, simple y sencillamente. Yo he escuchado decir personas diciendo que Daniel Bryan estaba sobrevalorado, que Rollins estaba sobrevalorado, que A.G. Stahl estaba sobrevalorado. He escuchado personas llamar sobrevalorado a muchos luchadores, pero la realidad es que un luchador sobrevalorado es... Vamos a poner un ejemplo sencillo. Brock Lesnar, sobrevaloradísimo. Realmente él estuvo con el título años y no lo merecía. Hay que aceptarlo. Ronda Rousey, cinco luchas y un título. Eso es sobrevaloración. Shaina Baszler no lucha nada. Las que están con ella en la lucha son las que hacen el trabajo y ella solamente entra y cubre, porque es una ex UFC. Eso es sobrevaloración. Y ahora dirán, ah, pero Santos, tú le tienes rabia a los de UFC. Siempre lo he dicho, la mayoría de los de UFC son un cáncer. O sea, pero eso ya es muy opinión personal mía. Entonces, señores, yo les voy a ser sincero. En Estados Unidos yo no he escuchado o no he leído a ningún fanático burlarse de Becky Lynch por el apodo de D-Man, ni llamarla lesbiana, ni llamarla nada de eso. Eso solamente lo he visto en Latinoamérica y eso nos deja de verdad que muy mal parado. Nos deja como ignorantes. Entonces, si nosotros seguimos una lucha, seguimos una empresa de lucha libre en Estados Unidos, lo más obvio es que nosotros empecemos a conocer la cultura y la idiosincrasia de Estados Unidos, porque muchas veces por eso no entendemos las historias, porque no es para Latinoamérica. Entonces, lo otro que alegan las personas que llaman sobrevalorado a Becky es que eso fue un golpe de suerte porque Naya Jax la golpeó antes de Survivor Series y por eso fue que por eso fue que ella se pegó. Hay que aceptar que Naya Jax la golpeó, Becky Sangro, pero lo que la gente reconoció no fue el golpe de Naya Jax, sino la valentía de Becky Lynch, que a pesar de que eso no estaba en el guión y de que fue lastimada legítimamente, ella siguió, ella siguió su guión y actuó como tenía que hacerlo. Y aunque ella lo aceptó públicamente, dijo yo no recuerdo mucho de lo que pasó después de ese golpe, ella siguió como toda una profesional. Eso es lo que valora muchos fanáticos de Estados Unidos, lo que al parecer en Latinoamérica hemos olvidado y solamente nos dejamos llevar por lo que muchas veces dice alguien o por lo que nosotros vemos en el momento y no analizamos más allá. Y eso realmente es muy triste. Señores, realmente para mí Becky Lynch no está sobrevalorada. En la WWE muchas veces las cosas se deben a un momento, sea como Kofi Kingston, sea como Becky Lynch, no les va a durar mucho. Vean, analicen las carreras de ellos. Si a ustedes no les gusta el tono de voz de Becky Lynch, si a ustedes no les gusta como lucha, ya eso es decisión de cada quien, pero llamar sobrevalorado a una persona que realmente no lo es, que solamente está teniendo un momento merecido por toda la carrera que lleva, me parece algo, no sé, me parece algo así como injusto. De verdad que me parece injusto. Ustedes me dirán al final del día cuál es su opinión sobre Becky Lynch, pero lo que sí agradezco es que cuando yo hago una pregunta en Instagram, en YouTube, realmente se maneja con mucho respeto y yo me siento orgulloso de los seguidores que nosotros tenemos y los suscriptores porque se maneja un nivel de tolerancia y de madurez muy grande que no he visto en ningún otro canal o página que se dedican a insultarse unos con otros. Y de verdad que yo les agradezco y les respeto mucho eso. Los felicito de verdad. Enhorabuena por ustedes. Así que déjenme sus comentarios aquí como siempre, señores. Me voy despidiendo, entonces nos vemos en otro video. Recuerden que al wrestling ninguna verdad es absoluta. Así que saludos y un abrazo para todos.